La Navidad es una época para compartir y en estas fiestas, Claro Nicaragua llevó la fábrica de Santa al departamento de León, en la que se seleccionó a decenas de niños para recibir obsequios, sorpresas y disfrutar de su mejor presente en la hora. En esta época navideña, Claro Nicaragua te invita a disfrutar de tu mejor presente al lado de tus seres queridos. Y es un momento ideal para conectarnos con los mejores recuerdos, es por ello que Claro trae las mejores ofertas para que sus usuarios se conecten a través de una videollamada, un post o una historia y que a la distancia no sea limitante para estar cerca de la familia y amigos. En esta ocasión con la fábrica de Santa, niños y niñas comparten una experiencia única al redactar sus cartas navideñas llenas de deseos, sonrisas, sueños y regalos para este 2022. En esta actividad los niños y niñas tuvieron la oportunidad de redactar una carta a Santa Claus, expresando sus deseos para compartir, divertirse y recrearse a través de un bonito presente. De la mano de colaboradores de Claro y en complicidad de padres de familia, los niños y niñas recibieron juguetes, dulces y la visita de Santa en el hogar de cada niño. Santa llegó a distintos puntos de la ciudad de León, entre zona urbana y rural, con el fin de regalar una sonrisa y compartir con cada niño que redactó su deseo por medio de la carta. La entrega ejemplifica el sentido de la Navidad en la que se comparte con amor y alegría. A su vez, Karina Mayorga, madre de una de las niñas afortunadas con la fábrica de Santa, mencionó que no se esperaba una sorpresa como esta y que su hija estaba emocionada con el obsequio que recibió de Claro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.